El artesano No soy el chico bueno de este cuento Eso quisiera Haber nacido en una cuna de oro Y que todo tuviera Tener dinero llena la cartera Andar en lambo por la carretera Que todos vieran eso lo quisiera De todas formas lo están oyendo Aquí por el barrio se está disolviendo La pared escucha lo que estás diciendo Lo que estás pensando, lo que estás haciendo Por eso callado siempre con la clica Sé quiénes somos, la meta en la cima Pa' arriba, pa' arriba, no hay alternativa Cannabis activa Digan lo que digan, solo andamos de pasón No tengo la saliva, estoy secado por el blunt Vamos pa' adelante, no me importa quiénes son Andamos al tiro con mi puto pelotón No desesperen y espere muy bien Siempre ponte muy bien Elevate tu bien Medita como si fuera el zen Los ojos no ven La gente no cree, no cree Sé que el envidioso va a odiar Sé que el mentiroso va a fingir amar Sé que las putas vendrán a bailar El callado va a hablar Parecido pero no es lo mismo Voy cambiando el tiempo con el ritmo No estoy cambiando como un guarso Niño, vamos al rush Me gusta el peligro Parecido pero no es lo mismo Parecido pero no es lo mismo Sigo saliendo del espejismo Quiero salirme del puto limbo Quiero salirme del puto limbo Mami si quieres me voy contigo Aroma jarabe, solo haz lo que sabes Me gusta que tú no le temes a nadie Ven y vamos pa' la calle Que saquen los putos metales Vamos a hacer un puto desmadre No va a haber ningún puto detalle Tiempo de guerra, todo se vale Tiempo de fumar, salga la nave Y hubo, 4.20 a la nube me subo Este viaje nunca se detuvo Puro sin dio señales de humo Parecido pero no es lo mismo Parecido pero no es lo mismo Parecido pero no es lo mismo Parecido pero no es, no es Parecido pero no es lo mismo Parecido pero no es lo mismo Parecido pero no es lo mismo Parecido pero no es, no es Gracias por ver el video.